Aso Manglares es una iniciativa de nuestra comunidad. Somos un grupo de la INI Aguayú que hemos venido viendo cómo se ha perdido parte de nuestros manglares y por eso hemos venido conformando un grupo para su protección y también recuperación. Hemos conformado a Somanglares con ayuda de la cooperación alemana GIZ y Corpo Guajira para construir como una alianza, para nosotros mismos recoger unos fondos para nuestros propios manglares. Aso Manglares están compuestos por cuatro comunidades. Bayondita, Untagallina, Utareo y Calapuitpau. Estamos constituidos de 25 personas, 13 mujeres y 12 hombres. Tenemos 360 hectáreas de manglares. Tenemos tres tipos de mangles. El mangle rojo, que es el junna. El mangle negro, que es el usta. El mangle blanco, que es el marihual. Yanama, le llamamos así en nuestra lengua, pero en el idioma español, es trabajo en equipo. Tenemos la apertura de la limpieza de los canales, donde se invita a la comunidad para que nuestros mangles reciban nuevas aguas y no se sequen por las altas temperaturas y por alta salinidad. La ruta de manglar es un paseo en lancha alrededor de la bahía, para ver un impresionante paisaje que tenemos acá. Lo que podemos observar ahí son flora y fauna, que es lo más importante. También podemos ver los diferentes mangles que tenemos acá en la bahía. También podemos observar el sitio de la restauración. Lo que es el vivero, también los canales. Ver las diferentes especies de mangles. La noche de ranchería consiste en que es el baile típico de nosotros los guayú, que es la yona, compañía de uno de los instrumentos musicales que nosotros tenemos, que es el kasha, que es el tambor. Esto consiste en una fogata alrededor de un círculo, que nosotros lo llamamos pioy, que es la pista de baile, que es alusivo a la luz que nos han dejado a nuestros ancestros, que se han partido de acá hasta expirar. Vamos a dar unas charlas acerca de la cultura. Los recursos que obtiene ASO Manglares están destinados para dos cosas. Una es una para los miembros de la asociación y la otra para el fondo de nuestra asociación, para la conservación, restauración y siembra de nuestros manglares. Es importante ya que estos mangles absorben ocho veces más carbono azul, más que en otros ecosistemas que existen en la tierra. Y ya que ellas también son barreras contra desastres naturales como huracanes. No solo trabajamos la asociación sola, sino toda la comunidad. Nuestros viejos, los niños y mujeres, todos nos estamos en total armonía y queremos recuperar nuestros manglares en un 100%. Nuestros viejos, los niños y mujeres, todos nos estamos en total armonía